Estamos en Málaga, en plena Costa del Sol, para visitar la tienda física Electrocosto, el Marketplace de Electrónica de Consumo Online, que abre su primer punto de venta offline en pleno centro de la ciudad, cerca de la calle Larios, ¡vamos para allá! A causa de la crisis, un gran número de marcas tradicionales han tenido que echar el cierre a sus tiendas menos rentables. El precio del metro cuadrado ha bajado desde entonces y han sido los pool players los que han aprovechado la coyuntura para dar el salto hacia el offline. Desde que Groupon abriera la veda con su primera Physical Experience Store en Hong Kong en 2014, otros han seguido sus pasos. Amazon en 2015 comenzó a abrir librerías y ahora está en pleno proceso de expansión de sus Amazon Go. En nuestro país, pool players como Privalia, Visamonas, Hawkers, Tienda Animal, Vinopremier o Paddel Nuestro, entre decenas de ejemplos más, han probado suerte a pie de calle con tiendas propias o Papa Pestor. El tema de por que abrir una tienda lo teníamos claro desde hace a los años, vimos que el tema de mercantilidad era un hecho, era una realidad, era algo con lo que teníamos que convivir. El paso de long a laf, entendíamos que era bastante más asequible que el inverso y la verdad que había que buscar la forma de cómo hacerlo, sin perder nuestras ciencias y sin perder esa posibilidad de ofrecer al mejor precio posible, con unos costes estructurales que sean bajos. ¿Y por qué en Málaga? Porque nos gustaría que esta idea que surgió hace dos años, que no fuera una idea momentánea, que digamos que fuera lo que guiara nuestro camino a partir de ahora, nos gustaría intentar abrir una tienda en cada provincia de, en este caso de la península, si podemos abrir en el trajero por mejor todavía, ¿no? Y elegimos Málaga precisamente por eso, porque era una ciudad en la que, digamos, no estaba contaminada por nuestra presencia, o sea, en Córdoba seguramente la gente ya nos conocería, sería muy fácil abrir una tienda allí, los datos serían positivos en el primer momento, y que sea una ciudad en la que no habíamos hecho nada especial, que estuviera cerca de Córdoba, que nos permitiera medirlo bien todo y estar presente el mayor tiempo posible, y si funcionaba, si las métricas fueran positivas, seguiría abriendo en distintos puntos, ¿no? Que no quedara ahí la cosa. Yo creo que es el siguiente paso que tiene que ver el precozco, ya llevábamos cinco años siendo, bueno, uno de los e-commerce que más destacan en este sector, y dijimos, ¿y por qué no dar ya este siguiente paso? Es una idea que se, bueno, se pensó ya hace tiempo, la pensó Juan Antonio hace ya dos años, lo que pasa es que no se ha ido hasta ahora, que hemos podido llevarlo a cabo, al final, bueno, dependemos de muchos factores, nos tenían que darle ok a esto y nos ha costado trabajo convencerlos, pero bueno, lo hemos conseguido, nos ha costado mucho, parece mentira que una tienda de 50 metros... Es difícil, es difícil, mandar esta propuesta es muy complicado. Se calcula que un proyecto digital tiene una vida media de tres años, pasado este tiempo, debe madurar y seguir creciendo. En su tercer año de vida, ElectroCosto se plantea ese salto omnicanal y es ahora, en su quinto aniversario, cuando se decida darlo. Que son 50 metros, pero el trabajo que ha habido aquí, ¿por qué? Porque se ha querido hacer algo tan innovador, tan diferente, que estos muebles que están aquí con los hologramas, esto no es lo primero que se ha hecho y se ha puesto aquí. Tenemos en Córdoba dos muebles enormes, con los que probamos también los hologramas y que al final no funcionaron. Probamos con uno, no funcionaba la pirámide para verlo, vino un siguiente, tampoco funcionaba. El principal problema es que no hay profesionales del sector, es que intentamos ir a la gente que en principio sabía de este mundillo y casi que nos querían quitar la idea de la cabeza porque decían que no iba a funcionar, que esto había que comprar no sé qué máquina, que no sé cuánto, ya que venía hecha, que valía no sé cuánto dinero, que era una barbaridad. Y sin embargo, no está diseñadora, lo tenía muy claro, decía, mira, estos son tres cristales de este tipo, si lo pensamos así, esto tiene que funcionar. Y al final lo que decidimos era hacerlo nosotros. Dijimos, mira, yo me fío de Demia, en este caso, que es la diseñadora y es la artista de la familia. Yo me fío de Demia, hazlo como tú, Sapa, y así funciona. Pero aquí han hecho falta muchos profesionales, o sea, no solo el electricista, el carpintero, el herrero, el marmolista, el de las alarmas, el de la cerradura de la puerta, el del aire acondicionado. Eso era cuadrar uno, otro, uno, otro, y uno, otro que venía, uno, otro que tenía problemas. O sea, todo era un problema sobre otro porque el de aire acondicionado no podía poner no sé qué el día que venía, porque no estaba puesta la tapadera, porque ha sido más problemas de lo que pueda parecer. Los pool players están apostando por puntos físicos donde la experiencia del usuario prevalece sobre las ventas. Pequeñas ubicaciones, como esta de 50 metros cuadrados en Málaga, sin espacio para almacenar stock, pero donde el cliente puede completar su compra apoyándose en atención al cliente y tecnología. Hemos hecho nuestro primer pedido en la tienda, en la gran inauguración de la tienda, me lo he llevado yo, a mi primer cliente, aquí en Málaga, y se ha llevado un pedido bastante apañado. Se ha llevado un frigorífico, una lavadora, un lavavajilla, y la verdad es que se ha estado bastante contenta con su compra. Se ha llevado un cupón de descuento, por ser un cliente nuevo. Le hemos hecho el pedido a través de las tablets, utilizando nuestros nuevos métodos, aquí con el cliente, en la tienda física. Y le hemos explicado un poquito todo el tema del pedido, la agencia de transporte y todos los plazos de entrega. Somos un comercio pequeñito, por así decirlo, pero hemos apostado por tecnologías innovadoras, como podéis ver, implementando una especie de experimento que hemos visto hace poco, vamos, y quisimos implementarlo y probarlo. Lo estamos probando hoy y tiene buenos resultados. Lo que queremos hacer con esto es dar a conocer nuestro producto al público de la calle, incluso por la noche, cuando pasen por aquí, o quieran consultar cualquier cosa, e implementar, por así decirlo, tenemos un proyecto de poner un catálogo, que sea mucho más accesible, con botones fáciles de usar, que se vean los productos de manera muy fácil, y que cualquiera, cualquier persona que venga aquí, pueda ver nuestro catálogo. Con respecto a otra innovación que hemos querido hacer un poquito de forma casera, son los hologramas, que hemos adaptado un mueble hecho, como ya he dicho, de forma casera, para que todo el público pueda ver productos en 3D. Están en vista a 360 grados y mostraremos lo que son ofertas, nuevos productos, de una forma muy fácil y atractiva, una cosa novedosa. Con todas estas innovaciones hemos querido montar una tienda en mi canal, en la que la experiencia de usuario sea lo más atractiva y lo más sencilla posible, en la que cualquier persona pueda acercarse, consultar en nuestras pantallas táctiles todo nuestro catálogo, acceder de forma sencilla y si tienen cualquier otra pregunta, sugerencia o algo, tenemos también otra persona que estará encantada. Desde Electrocosto esperan que esta de Málaga sea solo la primera de las tiendas que están por abrir, a las que se sumarán Granada, Sevilla y a medio plazo dar el salto a Madrid o Barcelona, con la idea de tener un punto físico en cada provincia. Venid a Málaga, en la calle Marín García número 8 encontrarán lo mejor electrodoméstico, el mejor precio. Y el aire acondicionado para este verano. Ok, salón!